Complican las cosas, complicadas las cosas para Ucrania, para Zelensky, las complicaciones están llegando porque el ejército ucraniano planeaba replegarse en Severodonetsk, pero Rusia, el gobierno de Vladimir Putin ha determinado que saldrán de esa ciudad, una ciudad clave en la lucha por el Donbass, prisioneros o como fallecidos, es decir, no habrá opción a que puedan retirarse, se abrirá un corredor humanitario el miércoles 15 de junio, pero exclusivamente para que salgan los civiles, lo que son las tropas ucranianas, caen en manos de los rusos o no verán de nuevo la luz del sol Hola amigas y amigos, que gusto saludarlos en el canal, gracias que están viendo los videos, gracias a todos por su apoyo Bueno, fíjense que está esta situación, les comentaba en un video anterior que Rusia había capturado el centro de Severodonetsk, que es una de las ciudades claves en la lucha por el Donbass y que había incluso ya una serie de, una guerra de acusaciones entre Biden y Zelensky, entre unas declaraciones que dio el presidente Biden y la respuesta bastante furibunda que llegó del gobierno del presidente Zelensky bueno, eso está en el anterior video, pues llegaron los rusos, se metieron al centro, ya estaban en toda la ciudad replegaron a los ucranianos, pero estamos otra vez ante un escenario similar al que se dio en Mariupol es decir, un grupo del ejército ucraniano que está totalmente rodeado y también en una planta de acero, en una acerería y en este caso la misma salida, o se rinden o no salen de ahí Rusia está, pues, digamos que poniendo las condiciones bastante más difíciles para el gobierno de Ucrania, allá de Kiev lo interesante, aquí es el último puente, les comentaba en el video anterior que quedaba un solo puente en Severodonetsk para huir, pues ese puente ya no existe desde luego, el gobierno Zelensky dice que fueron los rusos los que lo tumbaron ahorita veremos un reporte británico que dice que es el gobierno de Zelensky el que tumbó todos los puentes ahí en Severodonetsk lo cierto es que ya no hay manera de salir fácilmente el reporte que llegaba oficial del gobierno ucraniano, que es el que les estoy reproduciendo a través de France decía que las tropas rusas destruyeron el tercer y último puente de salida aquí están los militares rusos parecen acercarse a capturar por completo la ciudad de Severodonetsk con todos los puentes cortados, el ejército local ucraniano reconoce el riesgo de quedar rodeado los separatistas prorrusos advirtieron que cualquier tropa ucraniana que quede atrás debe rendirse o fallecer la difícil pero urgente tarea para muchos ahora es salir de la localidad pese a que los puentes están destruidos Kiev asegura que sus tropas resisten y aún llevan a cabo algunas evacuaciones directas no está claro por cuál vía pero Ucrania busca mandar a la gente alisichansk que es la ciudad gemela de Severodonetsk en un terreno más alto ahí en una colina planean refugiarse las tropas ucranianas para poder defenderse eso es lo que se está diciendo sin embargo fíjense ustedes que la condicionante del ministerio de defensa de Rusia es a ver no van a salir de aquí o sea no se van a ir están queriendo camuflajearse con civiles en el y bueno no los van a dejar el ministerio de defensa de Rusia dijo que las fuerzas ucranianas tienen la intención de retirar sus unidades de la planta química azot en Severodonetsk ahí en la zona del Donbass pues cubiertas por este corredor humanitario el jefe del centro de gestión de la defensa nacional de Rusia Mikhail Misinsev comunicó que la parte ucraniana solicitó organizar un corredor humanitario para evacuar en dirección alisichansk que es una ciudad que ellos controlan la que les digo que es ahí más alta llevarse a pues personas ahí entonces eso es lo que ellos están diciendo ahí pero dice Rusia que estos militares de los batallones nacionalistas deliberadamente se llevaron a cientos de civiles de la ciudad a la zona industrial de azot para esconderse detrás de ellos como si fueran un escudo humano ¿les recuerda esto algo? sí lo que hicieron también en Mariupol entonces Ucrania lo que le está diciendo es que al darse cuenta de la desesperanza desesperanzada situación de su ejército los ucranianos pues quieren este rescate de civiles como un intento de retirar las unidades sobrevivientes del cerco y bueno pues por lo tanto apunta una repetición del escenario de Mariupol sin embargo Rusia advirtió que las fuerzas armadas de Rusia y las formaciones de la República Popular de Lugansk ayudarán a evacuar si a los civiles eso sí que sí este 15 de junio de 8 de la mañana a 8 de la noche pero los militares rusos y las fuerzas de Lugansk no van a permitir que salgan los ucranianos les garantizan a cada uno de los militares rendidos la preservación de la vida y el respeto de la convención de Ginebra en lo referente al trato de los prisioneros de guerra si quieren rendirse tendrán que salir con banderas blancas pero definitivamente de ahí no salen no van a permitirles que se escapen refugiados en civiles es una situación en la que decir van a tener que caer como prisioneros de guerra o repetir el escenario que ya me hemos visto en Mariupol Zelensky habló en dijo que el costo de la lucha ha sido muy alto el precio de esta batalla para nosotros es muy alto da miedo dijo Zelensky en un discurso el lunes publicado en el sitio web presidencial Zelensky prometió liberar todo el territorio expulsar a los ocupantes todo lo que ha dicho el ancho del frente supera los dos mil quinientos kilómetros imagínense ustedes a ese a ese nivel eso es lo que estaba diciendo el presidente Zelensky y está este asunto de que las tropas ucranianas que quieran rendirse pues prácticamente les está los mismos ucranianos los están eliminando por la espalda así es esto según según Rusia dice que ocurrió un incidente con más de 30 integrantes del 25 batallón de la 54 brigada mecanizada de Ucrania ellos decidieron de poner pues de rendirse estaban en un puesto de defensa en el área de Esveroferma pidieron por radio al mando de la unidad rusa que cesara el fuego y facilitaran un corredor para garantizar su salida según el portavoz de la defensa Igor Konashenkov cuando estos efectivos comenzaron a avanzar para ir hacia el lado ruso a rendirse con sus banderas blancas una unidad antirretroceso nacionalista ucraniana llegó en vehículos blindados y abrió fuego contra ellos por la espalda 32 perdieron su vida en ese momento y no es nuevo porque también se lo hicieron a varios incluso a mercenarios extranjeros que habían llegado y que en algún momento en Mariupol intentaron defenderse se los hicieron y bueno pues este imagínense que no lo estén haciendo ahora en estos momentos fíjense que hay una versión también que que está manejando el Reino Unido de esto que les digo para que ustedes lo tengan claro de que en realidad fue el el gobierno este ucraniano el que pues echó abajo los puentes porque desde luego lo primero era que no pasaran los este lo primero era que no pasaran los rusos y ahora pues que ya pasaron pues obviamente ya quedaron ya solito ellos se cerraron la salida esto lo decía el Reino Unido perdón ahí aquí dice este es un informe de la DW de ellos el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que va a ser vital en estos momentos como Rusia cruza los ríos eso ahí está ¿no? ok sobre todo bajo fuego el informe británico dice que las fuerzas ucranianas lograron demoler puentes antes de retirarse también señala que las fuerzas rusas han luchado para establecer la compleja coordinación necesaria para realizar con éxito cruces de ríos a gran escala bajo fuego pero que fueron las fuerzas ucranianas las que lograron demoler los puentes antes de la retirada ellos se están retirando hacia las afueras de la ciudad a Dayer Severodonetsk que ya está casi bajo control ruso salvo este grupo que tomó como escudo humano a civiles la misma historia de Mariupol y habrá que ver si vuelven a hacer exactamente lo mismo o deciden lo que finalmente ocurrió en Mariupol que fue rendirse gracias por estar en este canal por ver estos videos gracias